Son las 9 de la noche con 27 minutos, continuamos en 19 grados Celsius, ya sabe que la temperatura conforme avanzan las horas va descendiendo un poquito, aunque en esta semana no va a ser tan marcado. Sin embargo, estas condiciones climatológicas que son muy diferentes en la Sierra de Arteaga, en donde en las noches incluso se han sentido temperaturas de 0 grados Celsius, es importante, por ello, que se encuentre rápidamente a la senderista neolonesa que en esos momentos se encuentra todavía extraviada. Han pasado cuatro días, la situación se está complicando y es imperante que pronto tengan pista de esta mujer. Ya han pasado cuatro días desde la desaparición de María del Rocío Aguilar Samarripa en la Sierra de la Marta, en Arteaga, Coahuila. Pero la familia y las autoridades de Coahuila y Nuevo León no bajan la guardia y continúan realizando labores de rastreo y búsqueda. Este miércoles, personal de Protección Civil de Arteaga encabezó las brigadas que desde temprana hora iniciaron los recorridos para peinar la sierra. El objetivo es revisar cada metro, cada brecha y barranco por donde pudiera estar la senderista originaria de Guadalupe, Nuevo León, que el pasado sábado se extravió cuando caminaba por la sierra en compañía de sus hermanas. Se planea que las autoridades municipales puedan cumplir una semana en las acciones de rastreo en la Sierra de la Marta, por lo que será hasta el siguiente domingo cuando concluyan el operativo. Posteriormente dejarán el caso a la Fiscalía General del Estado para que sean ellos quienes decidan cómo se continuará con las investigaciones. Para Telezócalo, Diana Martínez.